Amigos, no se les olvide buscar también esta pieza de un centavo de 1982 acuñada en la casa de la moneda de Denver, como pueden ver allí debajo de la fecha. Este ejemplar fue descubierto por una persona en el año 2016, ya que fue a cambiar, fue a agarrar una bolsa en este caso de cinco mil centavos, y en esos cinco mil centavos descubrió esta hermosa pieza que están viendo. Las piezas de este tipo comúnmente son acuñadas, o las comunes tienen que ser acuñadas en zinc. Zinc es el metal que tiene en el centro y tienen un recubrimiento de cobre. Tienen un peso 3.11, esa sería la normal. Esta pieza que estamos viendo aquí es una pieza transicional, es una pieza que antes de que se cambiara o cuando fue el proceso de cambio, se supone que está acuñada en bronce, es diferente, y tiene un peso de 3.08 gramos, para que presten atención. Se puso en una subasta en el mismo año descubierta, se vendió por aproximadamente ocho mil cuatrocientos dólares con la compañía Heritage, como podemos ver allí, ahí está una imagen que es propiedad de la compañía Heritage, y esta pieza, repito, es un centavo extraído del cambio, así es que revisen sus centavos, pésenlos, analícenlos, y si les sale algo bueno, pues ahí estamos para atenderlos. Recuerden, mil novecientos ochenta y dos, tiene que pesar 3.08 gramos, si pesa 3.10, 3.11, es normal. Tiene que pesar 3.08 gramos, y tiene que tener la fecha exactamente así como está, miren. De este video voy a seguir una segunda parte, en este caso con el año o la fecha más acercada, para que ustedes puedan comparar cuál es la que se está buscando, cuál es la rara y cuál es la normal. Así es que denle like a este video, compártanlo y comenten si les gustó, quieren saber más sobre cómo encontrar esta clase de monedas en su cambio, venderlas y ganar un buen de dinero. Así es que nos vemos, adiós.